De varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre en la zona insular de la ciudad, exactamente en la calle Ruñidera del barrio Alberto Lleras Camargo. La víctima era conocido líder de los desplazados y padre de cuatro hijos. Jair Murillo Romero, de 30 años, se destacaba entre varios miembros de la población desplazada por ser su representante. Laboraba como buzo en la zona portuaria y fue atacado por un hombre, quien le propinó varios disparos que acabaron con su vida, momentos después de haber llegado del trabajo a su vivienda, ubicada en la calle conocida como La Ruñidera del barrio Alberto Lleras Camargo. Deja cuatro pequeños hijos y, según las propias autoridades y sus familiares, no tenían conocimiento de amenazas contra su vida. Lo que le ha pasado, no sabemos por qué se lo hicieron, pero de corazón le pido a esas personas que... Era un líder solamente que luchaba por una comunidad, por la comunidad desplazada. Esa era la labor de... No más. Unidades investigativas de la SIJIN buscan a los asesinos del hombre y establecer las causas de su muerte, pues según el comandante de la policía, su actividad como líder de los desplazados no sería la causa del crimen. Esas son las cosas que prácticamente ha quedado descartadas. Por su actividad de liderazgo que ejercían, no podemos atribuir responsabilidades toda vez que no se encontraba amenazado, toda vez que una persona ha llegado y acercado a la comunidad. Y nuestros investigadores, por lo pronto, descartan esa hipótesis. Jair Murillo Romero realizaba gestiones ante Acción Social de la Presidencia de la República en busca de conocer por qué no le han llegado ayudas a varios desplazados que él representaba en el puerto y cuyas directivas en Bogotá le habrían notificado que el dinero ya había sido consignado.